Del Paz Martínez canta Agustín Bernasconi Con Tuti, arriba le mando Con todo, con todo Canta Agustín, canta el país Música Si eres como te he soñado Estoy vencido de antemano Y sin poner condiciones Feliz, derrotado Me entrego a tus manos Loca, boca Boca, loca Roca, boca Manantial de besos Dulces besos Se desbocan Y al desear Te me mantienen preso Roca, boca Me provoca Y de pronto Siento que me muero Me parece Esa boca Está un paso de decir Te quiero Está un paso de decir Te quiero Está un paso de decir Te quiero Oh Gracias. Se llama Agustín Bernasconi, el ángel cordobés de Villa Rubipal. Es tuyo, es tu luz, es tu potencia, te lo ganaste. Agustín Bernasconi, el señor es el papá. Sí, el tío. Es igual a la situación del otro angelito, ¿te acordás? Absolutamente. Que vino con el tío. No es el mismo, ¿no? Es otra bestia, igual, otro... ¿No hay un enanito ahí adentro? ¿Cuántos años tenés vos? Quince. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Sacate la máscara! ¡Sacate la máscara! A ver, tenés... No vale, no vale, eso no vale. Agustín, sos una semilla de bestia. Gracias. Muchas gracias. Todo lo que tenés que tener, ya lo tenés. Haz el camino que tengas que hacer. Ponele lo que ya tenés, te lo dieron de arriba. El tío, acompáñalo y cuidalo, porque ahí hay una lámpara. Gracias. Así que va a iluminar el camino de mucha gente con esos ojos, con esas ganas. Ya le compré el corazón a las dos señoras que tengo a mis costados. Muchas gracias. Así que... Me mata la cara de... Disculpame, Ale, que estoy viendo la cara de Patricia, que lo mirá así, mirá. ¿Qué te dijo? Agustín, conmovedor ver a una persona tan joven con esa emoción. La describiría como una emoción ilusionada. Una emoción que miraba a todos y nos miraba a nosotros sin perder la concentración. Y por los ojos iba diciendo, estoy tan frágil, estoy tan ávido de un abrazo de alguien. Estoy necesitando largar esta voz que tengo para que me conozcan y me quieran. Amor puro, amor en estado puro. Yo siempre digo que eso, cuando uno es tan chico y tiene esa posibilidad de transmitir esto, no es detrás de esta vida. Viene con uno de otras vidas. Viene de vidas pasadas. Seguramente que cuando eras muy chiquitito cantabas muchísimo y la gente no sabía por qué cantabas tan bien. Te dieron el don, amor mío. Gracias, Pat. Agustín, mirá, pasan muchos cantantes por este escenario, pero muy pocos tienen algo que no se compra ni se estudia, que es la magia. Y vos tenés magia, amigo, y radiás luz. Gracias. A mí lo que más me sorprende es que a los 15 años cantó esta canción del Paz Martínez como si tuviera 200, como si hubiera vivido. Y eso es lo que le decimos a tanta gente, incluso mayor que él, que nos cuente la historia. Este nos volteó la historia, directamente nos mataste. Así que no solamente vas a la final, empieza una carrera que ojalá que te traiga mucha felicidad. Gracias, Pat. Hoy empieza. Una cosita más. Sí, señora. Cuando yo veo artistas de este calibre, de cualquier edad, me emociono mucho y me conmuevo. Me conmuevo por tu emoción. Pero cuando son así chiquitos, es doble la emoción. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos estudiás? ¿Canto? Sí, estudio canto acá en Córdoba. ¿Con quién? Con el profesor Cacho Alfredo Jaimes. Bueno, seguí estudiando con Cacho, pero yo te voy a dar mi primer beca en la escuela de Córdoba. No lo dejes a Cacho. No lo dejes a Cacho. Gracias. Que la escuela te sirva como un complemento. Cada beca, cada beca, cada beca, cada beca y todo, vamos todos. Vamos, Agustín, tenés un futuro extraordinario, hijito. Gracias. Bien el tío, bien el tío por acompañar, bien el tío. Muy bien el tío acompañando. Otro ángel más cara de bueno puede tener. Yo te digo una cosa. Yo necesito hacer un testeo con lo que la palabra testeo significa. Guardátelo este, este, guardátelo. A lo mejor este video, a lo mejor este video después es como el de Sandro con Pipo Mancera. Andás a ver. Y lo tenemos acá. ¿Te vas a acordar de nosotros, no? Cuando venga de notero con los pantalones raídos. Yo le digo una cosa, si la rompes ahora en esta que viene ahora, te cansás en la cocina del show del sábado de un tema allá de frente. Ahí me dijo el Darta, Darta que es el jefe ahí que está manejando Tutti y Fiocchi, el director musical que está manejando todo, que así fue, así fue. Así fue. A ver si te prende la cara, ah, la vas a romper. Muy bien, muy bien, muy bien. Tírela nomás. El momento es suyo. Canta Agustín Bernasconi, 15 años. Qué grande. Dale. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más, ni yo. Ya no. No te aferres, ya no te aferres. No te aferres. No, no más palabras para mí, señor juez No, 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 no Mariana, si me permites, quería mandar un saludo A toda la gente de Rumi Pal que vino a apoyarme Al intendente de Rumi Pal, a Facundo Suárez Que hicieron posible que esta cantidad de gente venga A apoyarme como lo hacen siempre Y conozcan Rumi Pal porque es un paraíso, en serio Chau, me lo llevo, me lo llevo para la mesita de luz Que conduzca Manguelle El tío, el tío, el tío que conduzca No, 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 una cosa de locos, 15 años Yo sé que Rumi Pal seguramente lo está apoyando Como dijo él, lo va a apoyar seguramente también La gobernación de Córdoba, lo va a auspiciar el cielo entero Se llama Agustín Bernascoli 15 años, una facha que es Alendelón Cantaba, no te aferres ¿Qué sabés lo que es la palabra aferre vos? Con 15 años, no te aferres No, 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 pero me decía No te aferres, como si tuviera 55 años Me quiero morir No sé si vas a ir a la cocina ahora Porque tenés mucha facha A ver, cantate otra Una chacarera, aunque no tengo ritmo, pero bueno No, te hacemos el ritmo con las palmas Una bien conocida, dos estrofas y al ángulo del estribillo Sol de amanecer, hacete esperar Que la noche es corta y el baile comienza Se siente un gemir de cuerdas viejas El repiqueteo del bombo resuena ¿Sabés alguna de rock? ¿Alguna, alguna, alguna movida? ¿Alguna más de tu edad? Se ha tomado todo el vino Agustín Bernasconi Disculpen, quedé como si estuviéramos en el living de casa Perdonen, perdonen a ustedes en su casa Estoy subyugado Fuerte el aplauso para Agustín Bernasconi La hija de Alejandro Luna lo mira como diciendo Mirá, se lo lleva una gaviota Qué bien que queda, por favor La famosa gaviota